Caribe, Carito, uh, eh I make this motherfucker back Culi suelta, media loca, baila choca I make this motherfucker back De peli grites, gangali Bandidos en la noche, yo quemando aquí Ven acá, suelte mami, así me gusta so fuck up Siete copas, una jucatequila Sal y sal y sal y sal y perregar No tienes vergüenza, mami Baby, quiero ser el río de tu Tokyo Chingamos en la casa de papel sin negocio Esta vida nunca se acaba la fiesta Comiéndote todo el día que se joda esa dieta I make this motherfucker back Culi suelta, media loca Baila choca I make this motherfucker back De peli grites, gangali Bandidos en la noche, yo quemando aquí Ven acá, suelte mami, así me gusta so fuck up Siete copas, una jucatequila Sal y sal y sal y sal y Verreal, sal y sal y sal No tenés vergüenza, mami Sal, 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 sal No tenés vergüenza, mami I got the fattest ass in Queens, bitch And we really getting money What's up? Robando corazón y todo el dinero Me gustan los bandoleros Blowing the bank, tíralo pa'l cielo Lo quiero entero Dinero, papi, te quiero ¿Qué es tu problema? Yo tengo sueño He looking at me like he trying to fuck Locking my sights and I'm shooting my shot Bendito mi amor, tell me what's up We robbing the bank or we fucking a what? Venga acá, suerte pa' ti Si me gusta, so fucked up Siete copas, una juca, tequila Sal, 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 sal Verreal Dinero, papi, te quiero ¿Qué es tu problema? Yo tengo sueño I make this motherfucker bang Culi suelta Media loca Baila choca I make this motherfucker bang Tres pelis, grites Gangali Bandidos en la noche Dime, yo te mandate Dinero, papi, te quiero ¿Qué es tu problema? Yo tengo sueño I make this motherfucker bang Dinero, papi, te quiero ¿Qué es tu problema? Yo tengo sueño I make this motherfucker bang